¿Qué tal amigos de Arriba Corazones? Yo soy María Esther, Máster en Reiki, y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer meditaciones en tu casa. Recuerda que importante es que sigas las indicaciones de nuestras autoridades y te mantengas en casa. Esta cuarentena hay que pasarla bien en nuestro hogar con nuestra familia. Y traigo para ti esta meditación que estoy segura que te va a gustar. Vamos a trabajar con el amor incondicional desde tu corazón. Así que las indicaciones son las siguientes. Vas a mantenerte sentada, puedes estarte sentada de esta forma o colocarte en una silla, pero tu espalda tiene que estar recta para que tu chakra coronario y tu chakra raíz se mantengan en línea recta conectando la energía del cielo y la energía de la tierra, fluyendo continuamente para que tu corazón se mantenga lleno de energía. Tus manos las puedes colocar de esta manera, puedes colocarlas de esta manera, juntando tus pulgares o bien colocarlas a la altura del pecho. Vamos a iniciar esta meditación. Inhala profundo. Sosten por un momento. Y exhala por tu nariz. Una vez más, inhala, sostén y exhala. Inhala, sostén, exhala. Visualiza en este momento un rayo de luz rosa que viene desde el centro del universo y se coloca en tu corazón. Esta energía en color rosa está llenando tu corazón de amor. Siente como tu corazón empieza a palpitar relajadamente y quita todos los pensamientos de tu cabeza. Mantén tu mente enfocada en tu respiración y elimina cada pensamiento que no te permita estar en paz. Deja que esta luz rosa transite por todo tu cuerpo. Observa como si fuese un rayo láser. Llevando esta luz por todo tu cuerpo. Desde tu cabeza hasta tus pies. Y siente tu corazón lleno de amor. Inhala y exhala. Y visualiza todo tu entorno lleno de amor. Emana amor desde tu corazón hacia los corazones de todos los que te rodean. Mantén tus pensamientos fuera de tu mente. Y enfócate en tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente como el amor llena tu corazón. Siente la paz en todo tu cuerpo. Y elimina los pensamientos que no te dejan estar en paz. Mantén tu respiración. Inhalando y exhalando. Enfócate en tu corazón. Y siente la paz y el equilibrio. Concéntrate en tu respiración. Inhalando y exhalando. Enfoca solamente pensamientos positivos. Y llena estos pensamientos positivos toda tu mente. Inhala y exhala. Y mantén tu espalda recta. Cinco minutos al día son suficientes para mantener la paz y el equilibrio en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Abre tus ojos y sigue con tu respiración. Así podrás mantenerte en paz durante el resto del día. Muchas gracias por estar aquí. En Arriba Corazones. Yo soy María Esther. Y puedes seguirme a través de mis redes sociales como Escuela Kaomi. O bien a los teléfonos 33 1741 8499. Muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto.